Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Hey hermano, ¿me podrías decir que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Amor Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder, se vuelve el amado de Dios Con poder, con poder, con poder Se vuelve el amado de Dios Con, con poder, con poder, con poder